Miren, cuando nosotros ayudábamos a los revolucionarios centroamericanos, los norteamericanos decían que nos quitaban el bloqueo si dejábamos de ayudar a los revolucionarios centroamericanos, si dejábamos de ayudar a los revolucionarios. Nunca nos pasó por la mente semejante cosa. En otras ocasiones hablaron de que no estaban dispuestos a quitarnos el bloqueo si dejábamos de ayudar a Angola y a otros países de África. Y nunca nos pasó por la mente la idea de negociar nuestras relaciones con otros países. En otras circunstancias decían que nos quitaban el bloqueo si rompían nuestro vínculo. con la Unión Soviética. Y nunca se nos ocurrió semejante cosa, porque no somos un partido ni una dirección política que negocie con los principios. Y a ese precio nunca dejaría de existir el bloqueo. porque es un precio que no estamos dispuestos a pagar. Esta situación nos llevó al periodo especial. 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 SILV.